Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX. Luego del empate y ser criticado por la afición de Chivas, Javier Hernández mandó un mensaje. No fue el resultado que queríamos, pero empezamos sumando en casa. Se vienen dos visitas muy importantes, así que nos prepararemos de la mejor manera para afrontarlas. Gracias, Chiva Hermanos, por el gran apoyo siempre. Publicó en su cuenta de Instagram. Rodrigo Huescas ya viajó a Dinamarca para su fichaje con el Copenhague. Bien, yo más que nada estoy agradecido con la institución por permitirme salir y que me hayan facilitado cumplir mi sueño. Siempre seré canterónación, entonces siempre voy a estar agradecido con ellos porque yo salí de ahí. En Pumas desmienten los rumores alrededor de César Huerta. El chino Huerta es observable por su desempeño, es muy bueno, es un gran jugador y es un gran activo. Pero en la mesa no hay nada firme, dijo Luis Raúl González, presidente del equipo universitario. Otra negociación que se complica es la de Orbelín Pineda. Según Mediotiempo, el AEK de Atenas rechazó la primera oferta que los rayados hicieron por el mediocampista mexicano al considerarla demasiado baja. El ofrecimiento habría sido de cerca de 6.5 millones de dólares y el club griego espera recibir al menos el doble por el mexicano que tiene contrato hasta 2027. Una de las figuras de América podría dejar el nido. Según Fox Sports, el América habría recibido una oferta por Diego Valdés. El Cruzeiro de Brasil habría puesto sobre la mesa 7 millones de dólares para llevarse al mediocampista chileno. La regla de menores comienza a dar de qué hablar, pues contra el Atlético de San Luis, América mandó a la cancha a Diego Reyes, que con 16 años y 307 días se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en la historia del club. Incluso los patrocinios del Uniforme de Reyes fueron modificados por tratarse de un menor de edad. Gustavo Lema habló tras el gran debut de Pumas en el torneo. Es un arranque, muy buen arranque, completo, se hicieron muchas cosas que se practicaron y se trabajaron, tanto de pelota parada como de movimientos y todo, lo que a mí me deja muy contento. Bava habló tras empezar como el peor equipo de la jornada. No, el horario, el calor, la altura son para los dos equipos. Obviamente que el equipo local conoce su campo, conoce la altura donde juega, pero hay muchos jugadores del lado nuestro que están acostumbrados, que hace tiempo que están en el medio local y bueno, de repente, sí a la hora de pegar primero, el rival lo pudo capitalizar mejor que nosotros. Almada está orgulloso de que lo pongan en la selección de Ecuador. Siempre tendré agradecimiento muy importante para el pueblo ecuatoriano y su gente. Mucho agradecemos que en países donde hemos trabajado, piensen en nosotros para poder participar en la selección. Siempre es un motivo de orgullo para nuestro grupo de trabajo, dijo el entrenador del Pachuca. Terminó la jornada 1 de la apertura 2024 en la Liga MX Femenil. Puebla perdió en casa por 1 a 0 contra las campeonas rayadas, mientras que Querétaro le ganó también por la mínima a Tijuana. Atlético de San Luis le ganó 1 por 0 a Mazatlán y las Tigres derrotaron como visitantes 3 por 1 al Atlas. Sigue la presencia mexicana en la Copa América, pues César Arturo Ramos Palazuelos y su tripleta arbitral serán los encargados de pitar las semifinales del torneo de Conmebol entre Uruguay y Colombia. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse al canal de MX. Yo soy Leslie y nos vemos pronto. ¡Gracias!